Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Junel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 1025 muestras recibidas acá en la provincia, de ellas 49 fueron positivas. Pertenecientes a los municipios Bayamo con 36, Manzanillo con 8, de esos 8 de Manzanillo, 4 son viajeros procedentes de Rusia, Río Cauto 4 y Giza 1. Hoy tenemos en la provincia ingresado un total de 1.886 pacientes confirmados activos dentro de la provincia, 223. Fuera de la provincia, o sea, en Santiago de Cuba, 59. Sospechoso tenemos 231 pacientes y 919 contactos. La provincia acumula ya un total de 4.591 casos confirmados, de ellos autóctonos 4.443 y 148 viajeros. En la edad pediátrica ya acumulamos un total de 422. En las últimas 24 horas se dieron 597 altas y tenemos ya la cifra de 4.332 pacientes recuperados. Hoy tenemos un paciente grave y un paciente crítico confirmados los dos estables y 46 pacientes en vigilancia intensiva. Y en las últimas 24 horas, o sea, 48 horas, no hemos tenido que lamentar fallecimientos de ningún paciente. Doctora, revisando las estadísticas que usted comparte con los televidentes a esta hora del mediodía, hoy las cifras son halagüeñas. Estamos hablando de que Granma tiene 223 pacientes confirmados en este momento, 223 pacientes con COVID en Granma y 59 confirmados granmenses en Santiago de Cuba. Eso da una cifra de 282 pacientes con COVID hoy en Granma. Y en las últimas 24 horas se dieron 597 altas. O sea, el número de altas supera, incluso por encima prácticamente del 50%, a los confirmados activos en este minuto. Hoy el dato de positivo es un dato relativamente bajo en correspondencia con los que habíamos tenido días atrás. Esto habla de que vamos saliendo del momento más crítico. Esto indica que vamos a seguir mejorando. ¿O un rebrote puede estar detrás de nosotros y pudiera ponernos en una peor situación en los próximos días, doctora? Sí, Yunel. A pesar de que hoy las cifras son, como bien tú dices, alentadoras. Es decir, hemos disminuido el número de confirmados activos, hemos disminuido el número. Pero si vemos la cifra de muestras que se procesó, 1025, solamente 46 es una cifra que también nos hace pensar de que pudiéramos estar ya más cerca de la solución del problema. Realmente en los últimos días hemos venido experimentando la disminución de los casos. Además, eso está en correspondencia también con todas las medidas que se están cumpliendo en la provincia, con todo el cumplimiento de todas aquellas medidas que se han puesto en práctica, no solo por el sector salud, sino también por todo el Consejo de Defensa Provincial y los Consejos de Defensa Municipales. Pero no podemos confiarnos, siempre lo digo, a pesar de que estamos experimentando una disminución lenta, discreta, que nos mantenemos en una meseta, una meseta que está alta pero que ya va descendiendo, no significa para nada que estamos libres ya de la COVID. Al contrario, estos momentos son muy peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque nos dejamos llevar por la cifra, por el número y nos confiamos y creemos que el problema está resuelto. No es así. Todavía tenemos la COVID acechando. Ahí está. Está el virus circulando en nuestra provincia y en diferentes municipios. Los municipios se han comportado en municipios que han experimentado un control y que llevan varios días sin reportar casos. Hay otros que reportan una cifra inferior. Manzanillo, los últimos casos que ha reportado han tenido mucha relación con viajeros también. Han venido muchos viajeros de Manzanillo también que ha dado positivo. Y Bayamo ha ido estabilizando su cifra. Todos los municipios siguen reportando casos, todos. En esta última jornada, excepto Mabay, el resto reportó. El policlínico Jimmy Hirse, en las últimas 24 horas, fue uno de los que mayor casos reportó. Lo cual significa que todavía está el peligro. Y el peligro es aún mayor cuando vemos la gran movilidad que hay hoy en las calles de Bayamo. Mucha, mucha movilidad, mucha movilidad en las calles. Realmente la percepción del riesgo sigue siendo baja. Las personas creen que ya estamos a las puertas de una solución definitiva. Y no es así. No ha resuelto el problema la provincia, no ha resuelto el problema el municipio, no ha resuelto el problema el país. Y mientras Cuba tenga hoy una provincia con transmisión, una provincia complicada, un territorio complicado, estamos en peligro todos. Y estamos en peligro de retroceder y de que, como bien decía Yunel, venga un rebrote aún mayor, aún con mayor fuerza. Por eso no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia en ningún momento, en ningún sentido. Hoy más que nunca tenemos que tener presente la disciplina, la autoresponsabilidad, el cuidado de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestras embarazadas. Porque sigue el virus circulando, no está resuelto el problema en el país, repito, ni en la provincia. Y entonces, bueno, es necesario que sigamos siendo muy exigentes y muy celosos a la hora de cumplir con las medidas. Gracias, doctora. La periodista Marisela Presa, del Sistema Informativo de la Radio en Granma, está en este momento en el proceso de producción de una entrevista al especialista Raciel, especialista en microbiología, director del Laboratorio de Biología Molecular de esta ciudad de Bayamo, donde, le puedo adelantar, ofrecerá detalles el director del laboratorio de cuánto están trabajando allí. 24 horas ya el laboratorio ha llegado a procesar entre 700, 600, 800 muestras en una jornada. Recordemos que está preparado ese laboratorio para procesar hasta mil muestras en 24 horas. Además, explica el doctor, a la periodista Marisela Presa, cuánto, el doctor no es licenciado, explica cuánto hacen ellos, digamos, para detectar el SARS-CoV. Y las muestras positivas, entonces, se envían a Santiago de Cuba en busca del SARS-CoV-2. Y habrá que esperar un periodo para que esté certificado el laboratorio nuestro y puede, entonces, identificar el SARS-CoV-2. Reitero agradecer a la periodista Marisela Presa por los detalles que nos ofreció para que los adelantáramos en nuestro panel informativo. Esta entrevista se debe de publicar hoy en el espacio La Última de Radio Bayamo y mañana en la revista informativa Hoy en la Noticia. Gracias, Marisela, por este adelanto que nos das. Doctora, muchísimas gracias. Le vamos a estar esperando mañana en el panel informativo de ese martes.